En la localidad hace 18 años que estamos. Ahora, bueno, cumplimos el sábado un año de reapertura. Bueno, y en esta reapertura, ¿cuáles fueron los objetivos propuestos para este año, no? Para el año pasado que comenzaron y en este futuro que se viene en el 2013. Sobre todo quería volver a tener las clientelas que tuve en su principio, que recordaran mi mercadería. La verdad que tuve una aceptación grande, muy grande. La gente se acordaba, me esperaba que volví a abrir y consumió todo lo que le ofrecí, productos nuevos. Cuando hablamos de esto, ¿no? De las pastas frescas de Nona Luisa, ¿cuál es la impronta? ¿Qué es lo que todos los días se pone en juego para que el trabajo se aproveche? Sobre todo que sean productos de buena calidad y hechos a mucha conciencia. Para ofrecerle al cliente productos buenos. ¿La gente de San Carlos es exigente en ese aspecto? En ese aspecto es exigente, sí. ¿Y ustedes de qué manera, digamos, están al lado del cliente? Del cliente de todos los años y bueno, y el que sigue, ¿no? Día a día confiando. Tratamos de satisfacer en todos los productos que piden, porque a veces han pedido cosas nuevas y las hemos hecho y tuvo mucha aceptación. Sobre todo, por ejemplo, el sorrentino. Una clienta nos propuso sorrentino caprese, que es con queso, albahaca y tomate. Y bueno, hicimos el producto y estuvo muy satisfecha y la clientela que vino después de ella también. Hablando de los productos, ¿qué está saliendo en el mercado, digamos, al mercado actualmente? En este momento tenemos ravioles, tallarines, gnocchis, un río guisero que se llama Cinta Argentina. Bueno, productos de espanadas, tartas, pizza, pizza a la piedra. El raviol en este momento es el que más sale, es el de verdura. Y después, bueno, hay productos que son típicos del invierno, que salen con más acididad. La pasta es algo que nos caracteriza. Sí, por supuesto. Entonces al carlino le gusta el raviol. Y la calidad tiene que ser, digamos, también un objetivo proponerse. Sí, sí, la calidad sobre todo. En lo que más me interesa es entregar un buen producto. ¿Qué es lo que esperan de este futuro de Nona Luisa? Y sabemos que hay un empleado que también lleva años, ¿no? Sí, muchos años. Mario Caprolli es mi hermano de leche. Sí, hace muchos años. Está desde el inicio. En realidad, un año después del inicio, porque se inició con el papá, con Ricardo Caprolli. Después que, en el año 95, comenzó Mario. Y siguió. Seguramente los mejores deseos para este futuro, ¿no? Sí, sí, desde allá. Estoy muy contenta, muy agradecida a la gente de San Carlino, que respondió muy bien, me apoyó en todo, volvió, recordó los productos que entregábamos. Y están muy conformes, gracias a Dios. Pienso seguirme saliendo.